Esta noche rodeado de copas brindaré por la pena que traigo Son canciones y tristes derrotas que me sirvan más tragos amargos Esta noche rodeado de copas brindaré por la pena que traigo Con canciones y tristes derrotas que me sirvan más tragos amargos Por favor si me miran llorando no hagan caso pues no pasa nada Que me siga el mariachi cantando mil canciones bonitas del alma Esta noche pretendo olvidarla con mariachi, tequila y cerveza Aunque mucho me duela en el pecho, con licor mataré mi tristeza Por favor si me miran llorando no hagan caso pues no pasa nada Que me siga el mariachi cantando mil canciones bonitas del alma Esta noche pretendo olvidarla con mariachi, tequila y cerveza Aunque mucho me duela en el pecho, con licor mataré mi tristeza